This Club, it's my nature, custom love is the nomenclature, turn down, mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Hola. Hola. Bienvenido al planeta Tierra. ¿Te gusta? Es un lugar muy agradable. Sí. ¿No sabés vos mandar mensajes por el teléfono? Sí, te mandé dos mensajes. Ah, pero es que no los vi porque no debo tener en silencio. Ah, mirá. Mirá. ¿Querés pasar un rato? Sí. Dale. Hay dos condiciones. Sí. Silencio. Y sacarte la zapatilla. Obvio. ¿Qué tal? ¿Qué onda con la facultad? Mal. Mal. Muy mal para atrás. ¿Por qué? Porque no me gusta. No me gusta nada estudiar. Me gusta la música. Bueno, eso. Sí. Pero no, mi vieja me rompe los huevos con eso, como que me rompió mucho las pelotas, me dio como un changüí después del secundario. Sí. Pero me pasé de ese changüí y ahora... Lejos. Te fuiste lejos. Y no me queda otra más que estudiar ahora, un poco, por lo menos. Claro. Sí. ¿Estás obligado a estudiar, digamos? Sí. Casi que sí. Sí. ¿Y conmigo qué onda? ¿Con vos? ¿Qué onda? No, no sé. Me gustás. Me encantás. Sí. No, no. Sí. Andar registrando, esta casa es así. Bien. Inhala y exhala. No te olvides de la respiración. Dale, vamos. Va bien. Va bien. 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 Va. Inhala. Exhala y salga todo. Cualquier casa me llamas. Gracias. Alerta. Alerta. Acá está la sopita. Y tómate la pastillita, mami. Esta es hoy. Sí. Ahí va. Pero vale. No le agregué sal ni nada por lo de la presión. Pero por esta media insulsa. A ver. Vos. Ah, sí. Un totalito. Tres. Cinco, ¿no? Sí. ¿Conociste a alguien hoy? Ah, ¿sabes que sí? Hoy vino justo Violeta. ¿Viste la chica que me está ayudando con lo del inglés? Vino al local y, bueno, vino con un tipo. Muy guapo, arquitecto, de buena posición económica. Voy a salir con él, supongo. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Con un sillano? ¿El tipo? Bruno. ¿Ese? ¿Ese el qué? Ay, finalmente llegó. ¿Quién? Es el hombre que te va a cambiar la vida. Bruno. Bruno. ¿Y vas a viajar? ¿A viajar? ¿Con él? A ver, saca otra carta. A ver. Hola. Hola. Qué bueno. ¿Te lo dejo? ¿Te lo doy para que lo...? Ahí. Bien. A ver, ¿qué más? Con flores. ¿Este te interesa? Bueno. Esta es linda, queda canchera. Sí, disculpa. ¿Bárbara no está? A ver, espérame un minuto. Abatá la leche porque me tenía harta y encima se cree que yo soy una boluda. ¿Sabés qué hizo? Me fue una pollera del local, acá delante de mis narices. Una desagradecida total porque ella se viste con ropa de acá del local. Pero se llevó una pollera, ¿me entendés? O sea, más les da, peor te la hacen. Si vos sos la amiga, decíle que no le mando a la policía porque vive en el culo del mundo. Pero yo no soy la amiga, necesito recuperar plata que me debe. O sea, que si vos me das la dirección, la busco y quizás te recupero tus cosas. Ella me dio una dirección en un momento, un teléfono. Yo llamé el otro día a ver dónde lo tengo. Me atendió una vieja, a ver, acá está, mirá. Una vieja totalmente gagá, que no entendía nada, onda así, totalmente perdida. Es este, mirá. Yo no sé si es la dirección, si es el teléfono, si es verdad, si es cualquier cosa, no sé. ¿Viste? Esto es lo que yo tengo. Hola, ¿sí está Bárbara? No, ¿a qué voy a estar Bárbara? Si me anda a la mitad del cuerpo. Ah, soy la profesora de inglés de ella. ¿Violeta? Pasa, pasa. Está bien, yo no quiero molestarla. Estaba buscando a Bárbara nada más. Pero no hay ninguna molestia. Además, tengo todo el tiempo del mundo. ¿Querés un cecito? No, no, gracias. ¿Dónde la puedo encontrar a ella ahora? En el local. Mi pobre hijita siempre está metida dentro de ese bendito local. ¿Ah, es su hija? No voy a ser la abuela. Claro, soy su mamá. Felicitame porque la tuve a los 50 años. La felicito. Y le voy a aceptar un té. ¿Con miel? Con miel. Con miel. Veo, sos una chica muy inteligente, que estás rodeada de amor. ¿Tenés un novio? No, no tengo novio. Ay, ¿cómo puede ser una chica tan linda? No hay nadie que te rastreé la labra. ¿Y qué más dicen las cartas? A ver, veo, veo, veo un hombre. Y ese hombre está rodeado por muchos edificios. Ingeniero puede ser mi papá. No, no, no. Yo no vi que era tu papá en las cartas, no. Quizás porque no... O sea, fue el donante con el que se inseminó mi mamá, técnicamente, mi papá. Y es el mismo donante de Bárbara. ¿Por qué Bárbara no lo sabe? Mi marido era estéril. Yo estaba como loca por tener un hijo. Y él no quería aceptar criar un hijo que no fuera suyo. No lo pude convencer. Claro, cuando cumplí los 50, dije, se me está pasando el tiempo. Entonces, encontré una solución. Fui con un fraquito y le dije, hay que llenarlo de semen. Pero él nunca supo, no, nunca supo que yo me había inseminado con otro semen. Y nació mi bebé, Barbarita. Él y todos los que nos rodeaban creían que él era el padre biológico. Bueno, pero de esto no le digas una palabra. A Bárbara, por favor. Por favor. Te molesta, yo tímido. No seas tímido conmigo. Ay, contame, ¿qué más? ¿Qué más? No sé qué más contarte, te conté de todo. Bueno, te vas a Nueva York, ¿no dejas a nadie acá? No, bueno, a mi mamá. Mi mamá. Pero ella la verdad es que está tan entusiasmada como yo con esto del viaje. Sí, así que no, no dejo a nadie. ¿Novio? No tengo novio. Pero está buscando. ¿Quién te dijo que estoy buscando novio? Bueno, me estás seduciendo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Ah, pero qué pacato resultaste al final, ¿eh? No, 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 pacato no, pero es que podría ser tu padre. ¿Qué edad tenés? 45. No podría ser mi padre. ¿Ah, no? No, no, porque yo tengo 30. Me tendría que haber tenido, no sé, a los 15 años. 30. Sí, 30. ¿Qué pasa? Sí, tengo 30. No, no, andas menos. Bueno, me lo dicen mucho, pero no tengo 30. Bueno, muchos están lejos míos, bueno. ¿Qué edad tenés? 45. No podría ser mi padre. ¿Ah, no? No, no, porque yo tengo 30. Me tendría que haber tenido, no sé, a los 15 años. 30. Sí, 30. ¿Qué pasa? 30. Sí, tengo 30. No, no, andas menos. Bueno, me lo dicen mucho, pero no tengo 30. Vení, muchos están lejos míos, vení. ¿Eh? No, no, pará. ¿Qué estás haciendo, Bruno? ¿Qué estoy haciendo? ¿Jugando tu juego? No, está bien. No, no, no quiero. No, pará. ¿Por qué no? Porque ya te expliqué. ¿Qué me explicaste? ¿Ves el problema? ¿Qué problema? No, no sé, ¿de qué estás hablando? Ah, no sé de qué estoy hablando. No, 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 yo tampoco sé de qué están hablando, pero esto es rarísimo. Te lo dije. Disculpame. Te puede pasar, tenés que hacer algo. No, no, no. Perdón, Bárbara, yo después te llamo, la voy a llamar. Total, no es una de mis hijas, ¿no? Sí, es una, es una de ellas. Dice que tiene 30 años, así que... No, tiene 25 años. ¿Ves lo que te digo? Tenés que conocerlo. Nunca más me hagas esto. ¿Se entiende? Nunca más. Bruno, necesito que me lleves. ¿Mamá? ¿Mamá? Hola, hola. Por favor, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Estoy bien, me mareé, me mareé. ¿Dónde tenés la pastilla? Están arriba de la mesa, arriba de la mesa. Sí, sí, sí. ¿Dónde están, mamá? No los están encontrando. Bueno. Bruno, ¿qué tal? ¿El papá de Violeta? Sí. ¿Qué tal? Qué guapo, ¿qué es? No, gracias. Si hubiera sabido que era tan guapo, no hubiera gastado el dinero en la inseminación. Lo hubiéramos resuelto de otro modo. Siempre me lo imaginé así. Guapo, guapo. Y además, estoy segura de que es un hombre bueno. Y Bárbara es una buena muchacha. Cuando la conozca, va a estar orgulloso de ella. Va a ver. Sí, sí. Mamá, mamá. ¿Cuál es? La rosadita. ¿Cuál? La del mediodía. A ver. ¿Y por qué no la tomaste? ¿Y cómo anda? Bien. Cada vez estoy mejor de mis achaques. Ahora, lo que yo quiero es que estés pase. No, no, no. Es que me tengo que... De verdad, me tengo que ir. No estoy con mucho tiempo. Pase. Y siéntese allá. Allá. En la cabecera. Sí, por favor. ¿Quieren mi tecito? No, no, no. Porque de verdad no tengo tiempo. Eh, bueno. No esté tan serio. No, bueno. Lo prometido es deuda. No, ninguna deuda. Todo lo que usted está haciendo es porque usted es un santo. No, ya va a ver que no porque tengo mi condición. Ay, no va a querer que yo le entregue mi cuerpo. Ay, pero no estaría encantada. No, el encantado sería yo, pero no va a tener tiempo. Ya va a ver. Espéreme. Acá está el pasaje de Bárbara. La visa de Bárbara. Y acá viene mi condición. Pasaje y visa para usted. Ay, yo también viajo. Esa es mi condición. Bárbara no está para andar viajando sola. Usted no está para quedarse sola. Viajan juntas. Usted la cuida a ella. Ella la cuida a usted. Esa es mi condición. Ay, espéreme. Gracias, pero... Bueno, yo también tengo una condición, ¿eh? A ver, mire, saque, saque una carta. Hágase una pregunta. Pero si usted puede, una pregunta, vamos. Bueno, cualquiera. Sí. A ver. Esta. El arcano del amor es la carta que más me gusta. Ay, Bruno. Su vida va a dar un giro de 180 grados. Tiene que domar su león. Templar su carácter. Tener fuerza. Estar despierto. Porque, porque el amor está muy, muy cerca. Muy cerca. Bueno, yo me tengo que ir, sí, sí. Sí, sí, no tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar. Me tengo que ir. Disculpe, le agradezco, pero tengo que trabajar. Bueno. Bueno. Gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Gracias.